Hola maestra, le quería mandar un gran saludo de mi parte y también a todos mis compañeros que sepan que los voy a extrañar mucho y ojalá y algún día nos volvamos a ver todos y también voy a extrañar a todos mis demás maestros. Le quiero mandar un gran saludo y que sepan que nunca la voy a olvidar. Y gracias por apoyarme mucho y también a mis compañeros maestra. Gracias. Hola compañeros de la generación 2014-2020. Quiero felicitarlos por un gran éxito también deseándoles mucho éxito. Gracias maestros, muchas gracias por apoyarme, por darme buenos consejos y por decirme que aprendiera más. A mis papás muchas gracias por apoyarme, por darme buenos consejos, por no decir no se puede. Gracias compañeros de la generación 2014-2020. Gracias primaria Quetzalcóatl, turno despertino. Buenas tardes a todos mis maestros. Fue un gusto para mí haber pertenecido a esta escuela y haberlos conocido. En especial a mi maestro Martín, que fue con quien inicié en Tetzalcóatl. Un abrazo a mi maestro Giovanni, a mi maestra Rebeca, a mi teacher Caro y a mi maestra de Educación Física. Un fuerte abrazo a mi maestra Aurora, que la quiero mucho, y a todos mis compañeros. Espero encontrármelos en la secundaria. ¡Los quiero! Hola, buenas tardes. Quiero decirle a mis compañeros que en todo este ciclo escolar me la pasé muy bien en compañía de todos ustedes y me dio mucho gusto conocerlos y haber convivido con ustedes. Les deseo lo mejor en la secundaria. También quiero agradecerles a mis padres por todo el apoyo que me han dado. Le echaré muchas ganas al acerco. Los quiero mucho por paz. Maestros, gracias por todas las enseñanzas que me dieron durante estos seis años. Espero que lo veas pronto. Que tengan un lindo día. Gracias. Hola compañeras y maestras. Los extraño. Espero que les guste esta nueva etapa de la secundaria. Cuídense. Los extraño. Espero que se les estén pasando muy bien en su casa. Que les guste mucho. Les mando este mensaje con mucho cariño. Descubriéndome de ustedes. Gracias por estar conmigo seis años enteros. Gracias por sus amistades. Gracias por sus apoyos que me han dado. Muchas gracias a los maestros también que nos dieron en el aprendizaje. Muchas gracias a todos. Gracias a mi maestra. Gracias a todos los maestros. Gracias. Hola, soy Mireia. Sé que este no es un fin de año como lo esperábamos. Tal vez bailando y conviviendo en compañía de los profesores y padres de familia. También sé que hoy nuestros caminos toman rumbos diferentes. Pero todos con una meta. El ser mejores en esta vida. Y no saben cuánto los voy a extrañar. Agradezco también a todos los maestros. A ustedes maestros que tuve durante estos seis años de gran aprendizaje. Hacen un gran equipo. Gracias por todo lo que me enseñaron. Por su paciencia y dedicación. Gracias. Y también agradezco a mis padres por todo lo que hacen para que nuestra educación sea aprovechada al máximo. Nuevamente, gracias compañeros, maestros y padres. Les deseo mucho éxito. Los quiero mucho. Quiero decir que los voy a extrañar. A mis amigos, a mis maestras, a la escuela. Y que los irá a visitar cuando pueda. Los irá a visitar. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Yair Bustamante Cortés. Y quiero darle las gracias a mis padres, a mis maestros y a mis amigos. A mis amigas que siempre estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. A mis maestros que siempre me ayudaron en todo. Y a mis padres que me apoyaron con los útiles. Y bueno, adiós. Hola maestros, hola compañeros. Les mando este video, no para despedirme de ustedes, sino para decirles hasta pronto. Porque estoy segura de que nos volveremos a ver. Y yo les agradezco mucho por haberme recibido como me recibieron cuando yo llegué. Especialmente a Javier y Valeria. Y muchas gracias maestra por haberme apoyado tanto, ayudarnos y ser tan cariñosas con nosotros. Les agradezco mucho y ya saben, cualquier día que quieren que nos veamos, solo manden un whatsapp al grupo y podemos quedar para vernos todos juntos y volvernos a reunir. A mis compañeros de trabajo que estuvieron conmigo seis años, la verdad que formé bonitas amistades con cada uno de ellos y no me arrepiento de haberlos conocido. Solo el único consejo que les doy es que sigan adelante, sigan con sus estudios. Solo quiero verlos felices. Y les quiero agradecer a mi familia que siempre estuvo ahí para apoyarme y aconsejarme. Y esos consejos me motivaban a seguir adelante con mis estudios y ser feliz cada día. En verdad, gracias a cada uno de ellos, soy feliz ahorita. Y también les quiero agradecer a mis maestros que estuvieron conmigo seis años. En verdad, gracias por las risas, por todo lo que pudieron hacer por mí, enseñarme más que nada. Y en verdad, les agradezco mucho por todo lo que pudieron hacer por mí. Y es lo único que puedo decir, que los quiero mucho y en verdad, que sigan así, que sigan enseñando, que es lo único que nos pueden enseñar a nosotras. Y en verdad, que los quiero muchísimo. Muchísimas. Compañeros, los voy a extrañar muchísimo. Y más a usted, maestra, quiero muchas gracias por haber enseñado. Nunca voy a olvidar de mí, señor. Y gracias, la voy a extrañar muchísimo. Hola, maestro y amigos. A usted, maestro, gracias por aguantarme en todos estos años desvelándose para que nosotros aprendiéramos. Bueno, yo, gracias por esforzarse que yo aprendiera y si sirvió. Y bueno, a ustedes, amigos, gracias por ser mis amigos, a ustedes, amigas, gracias por ser mis amigos, amigas, ayudarme en las buenas y en las malas, ayudarme con los trabajos, apoyarme. Bueno, solamente me quiero despedir, espero verlos pronto o verlos en la secundaria. Les doy mucha suerte y que les vaya bien. Adiós. Adiós. Quería irme de todos mis compañeros, sobre todo mis amigos, que es Cora y Yareli, las que estuvieron conmigo en todo el ciclo escolar. Espero volver a verlas a las dos. Espero que les vaya muy bien y volver a ver a todo el grupo. Gracias, compañeros de clase, por estar este año conmigo y darme su amistad y su compañía. Gracias también a mis papás por verme ayudado este año en la escuela y apoyarme en todo. Y a los maestros que estuvieron estos seis años conmigo y ayudarme a comprender y brindarme su estímulo. Todos estos años no me queda nada, no me queda otra cosa más que decirles gracias por su apoyo, ayuda y comprensión. Compañeros, espero que se les estén pasando bien en este día tan especial. Cuídense en la cuarentena, no salgan de casa por favor, quédense en casa, hagan ejercicio y todo eso. También me quiero despedir de la escuela, nada más como los maestros nos regañaban, nos dejaban tarea, como antes era divertido cuando andaban con los maestros, pero ahora tenemos problemas que por la cuarentena. Así que por favor no salgan de casa, quédense en casa, diviértanse con sus familiares ya que tienen más tiempo, hagan su tarea, diviértanse más con los niños chiquitos si tienen hermanos chiquitos. Quédense en casa, diviértanse por favor, jueguen más y hagan ejercicio, lagartijas, sentadillas, todo lo que quieran hacer, pero quédense en casa por favor. Quédense en casa, diviértanse por favor, quédense en casa por favor, quédense en casa por favor. Hoy ya sé mucho más cosas de las que sabía hace unos cuantos años y que espero que se lo pasen bien en todos estos años y que sean felices. Primero quiero agradecerle a mis padres por darme la oportunidad de estudiar y sobre todo apoyarme cuando más lo necesité. A mis maestros por brindarnos todo su apoyo, todo su aprendizaje, por darnos muchas cosas para aprender. También les quiero agradecer a mis amigos porque crecimos juntos, aprendimos muchas cosas juntos, nos vimos crecer. Les doy las gracias por lo que me han enseñado, gracias a ustedes, aprendí esto que yo no sabía, pues voy a extrañarlos mucho, les deseo inclusivamente a la maestra Aurora, espero y nos veamos, les deseo mucha suerte en la secundaria, también yo, pues gracias.